El Puente de Hamaca Nosotros vamos a ir a la vez Nos vamos a ir a la vez Nos vamos a ir A la vez El Hany tiene miedo Y el Yashua Y el Deyel Y el deyel Y el deyel Y ahí el viejo Y ahí el culillo Y ahí el culillo Y ahí el culillo Y ahí el culillo ¿Qué es el culillo? ¿Ah? Está bajito, Dios, no va a caer. Está bajito, vos aquí no te quiero. Ha caído más alto, eh. A ver si es cierto, Rafa. Ya ha caído este más alto, y en cambio ese no está muy alto, miren. Está bien. Cabal. Miren. Por estarlo riendo de Juan ayer. Ah, ustedes solo van al leñotazo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Mira, pues aquí hay hierro en medio. Ajá. Culido está esto. Hasta una gran pica, ajá. Ay, ay. Es el puente de hamaca. Puente de... Este sí es hamaca, mira, porque tiene el tejido y todo de una hamaca. Y abajo no hay nada. Y abajo, miren, no hay nada. Es puro lazo. Ajá, miren, puro lazo. Bien bonito. Este sí es un puente de hamaca. Uy, allá está un río. Ay. Y si en ese como una hamaca está bien chivo. Au, au, au. Miren. Este sí es puente de hamaca. Ajá. Miren. Ya está en el vaso de였습니다. Ajá ¿No hay pesos, verdad? No hay pesos en los demás. Vamos a ver qué comerán los pobrecitos. Están buscando, pero no. Rosales. No, anaranjados. Ajá, es como que fuera de mentira. No, pero ya sé. No, ya sé. No, no, no. ¿Me querido? No, no, no. 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 What happened? Tienes sueño. Tienes sueño. Eww. 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 En una duerme. Yo pensaba que esa cosa era de mentira. Pero no, de verdad. Ya va a meterla. Eww. 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 Mira qué tremenda cabezota. Ya la va a meter, ya van a ver. Sí, es de verdad. Y ahhh. Sí, la oja. ¿Qué hemos visto en esa parte? Ah, está metiendo la cabeza. se ha movido la pata miren mientras la maría jose es la más aburrida que la ver queman no 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 ¡Bye! ¡Braso! 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 ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¡Mira! ¡Mira el cuchito! El cuchito acá el chiquito Un tecolote Tiene que ver ahí Pero estas si las tienen más enjauladas ¿Qué me dijiste? Es la hurraca Crepo hurraca ¡Mira el cuchito! ¡Mira el cuchito! ¡Mira el cuchito! ¡Mira el cuchito! ¿Todos tres? ¿Dos tienen uno? ¿Solo dos animalitas? Es el animal exótico Hay en El Salvador en Gran Puini ¡Ajá! ¿Y por allá vienen? ¿De dónde vienen? De México ¿Estas son las llamas? Estas son las llamas Y llamas Y llamas ¿Estas son las llamas? ¿Estas son las llamas? ¡Yay! ¡Las animales tengo miedo porque no he venido con mi sobrino y nos tiró una escupido también abuelo o camillo que nada ¡Quién! ¡Sor Sprech! ¡Estas son las llamas! ¡Mira! ¡Oh, qué sol! ¡Oh, qué sol! ¡Tú! ¡Fuego! ¡Mira, no! ¡Aquil! ¡Respacio a comer! ¡Oh! ¡Ay! ¡Woooh! ¡Oy! ¡El cuchillo! ¡Mira! ¡Guau! y esta panzona la cuchita esta panzona la cuchita esta panzona la cuchita esta un cuchito le tronazote como que es chucho este es un cuchito hicieron falta los sándwiches yo les dije les llevo un paquete de pan con mami tan cansado ya agrotaste no no sin la mano ya te bajo el tapon es que ayer mucho comió usted comió demasiado y di que no le había bajado la y hoy te galga en la mañana comió dos pupuses tenia que comer nada mas una o ninguna una 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 dice bienvenido hermano lejano y ahorita vamos rumbo a la playa vamos para la playa ahorita vamos para la playa vamos para la playa y llegamos y vamos a manejar hasta que se le mete la pata rafael pues ya fuimos a dar una vuelta a mis corazones hermosos y ya vamos llegando a la casita y fuimos a activos una salida y te digo los hipotes a ver que terminen de conocer bien a la familia estos bichos para ustedes así que ellos si se divirtieron que no olviden de sus raíces ajá que no olviden sus raíces los bichos estos pues ajá así que dimos una vueltecita aquí es bien pequeño el zoológico no es muy grande no es así que digamos guau guau no pero aquí lo hacen más que todo para caminar porque de caminar si se camina bastante pero que hayan animales así bien extravagantes bien exóticos bien aquí que allá no mamita no yo nunca he ido a un lugar de esos así fíjese usted pero venimos a caminar usted estaba chivo ahí la sombrita vamos otra sanción chivete ¿te perdió chicos? bien mastigamos ya que fue tu parte favorita? ela todos ¿Nunca habías visto flamingos en persona? No. En animales. En persona. Ya, Karen. Pues miren mis chulitas y mis chulitos, aquí vamos. Lo que viste al corazón, miren. Aquí. El otro. Dormido. Bien grande estamos aquí, miren. Esto es solo un bote a la espalda. Para el lago no hubiéramos ido. Tiene una bepa. Ajá.